Nivel de seguridad rojo. Estamos en un lugar seguro. Quédense en casa y esperen instrucciones. Atención, residentes de Victoria. Nivel de seguridad rojo. ¿Dónde está? Hubo un choque. Dos que la perseguen y Collins... Collins está muerto, señor. Escúchame, no permitan que ella salga. Si llega y logra salir, ¿quién la traerá de vuelta? ¿Fred? Frank, ¿qué hacemos? ¿Señor? Estúpido, estúpido hombre. Es mi turno ahora. No. 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 ¡Avancha! ¡Carajo! ¡Avancha!